Bueno, buenas tardes, noches, queridas socias, socios del Club Taurino de Castellón, simpatizantes, amigos del toro, amigos de la cultura taurina. Vamos a iniciar la presentación de nuestra revista afición correspondiente a este año 2020. Ante todo, quiero públicamente dispensar a doña Luisa Monferrer, que es nuestra diputada ahora para Asuntos Taurinos y responsable de la Escuela Taurina, que por motivos no de agenda, sino concretamente de un pleno, tenía la intención de estar aquí con nosotros y no ha sido posible. Por lo tanto, diremos, pues se corre el turno, como hacemos nosotros, y me he colocado yo aquí en el centro. Pero su idea, y así nos lo he expresado, era estar con nosotros, igual que, como visto y los socios, estuvo con nosotros en la comida de los soportales con la que inicia prácticamente nuestra semana cultural. Voy a empezar siguiendo el programa tal como lo hacemos siempre. En primer lugar, comentando yo los artículos de la revista afición que tienen relación con los socios de nuestro club. Y después, Pedro Mileo, que es el padre, madre de toda la revista, pues comentará todo el resto de artículos y apartados de la revista, de toda la gente que tiene bien cooperar con nosotros. En primer lugar, tenemos el editorial. Me cuesta a mí, después de casi 15 años, encontrar un tema original para abrir la revista con ese capotazos, que capotazos es el término del editorial que heredé de nuestro llorado mulet, el anterior presidente. Y, en esta vez, lo que comento, o lo que motivó la escritura del artículo, fue la noticia de que se había excluido del programa de la SER, después de muchísimos años, a Manolo Molés. Como el motivo en donde estamos centrados, y sabéis que casi es una obsesión en estos años, es la defensa del toro y de la libertad y de la cultura taurina, pues, lógicamente, aproveché aquella coyuntura para hacer un comentario al respecto de que estemos vigilantes, porque en Barcelona primero empezaron con los toros y hago incidencia en que mi editorial no se relaciona con la política, pero que las cosas empiezan por A y cuando llegan a R, pues te han tocado a ti y entonces no te explicas por qué. Primero empezaron con los taurinos y acabaron las corridas de toros, después con la... y esto hay que tenerlo presente. Lo de Manolo Molés, según parece que posteriormente informaciones que me llegan han tenido más bien una explicación económica, pero no deja de ser llamativo que un cronista que, con sus luces y sus sombras, pero muchísimas más luces que sombras, de repente en un programa que era cincuentenario casi, desapareciera del periodismo. En segundo lugar, nuestras actividades. Tenéis la secretaría del club, que lleva, como sabéis, Diego Tirado y muy bien auxiliado por Juan Antonio Ribes en la parte de exposición fotográfica, que hace una reseña de todas las actividades que ha llevado el club a lo largo de este año. Subrayo en ellas, pues las que propias de nuestra Semana Cultural, como son los ganaderos que estuvieron con nosotros, los trofeos que hemos dado en la Semana Taurina, etc. No hay más motivo. Sí que merece más comentarios, si cabe, dentro de los foros taurinos, la participación de uno de nuestros socios más queridos, que es el pater Alberto Sanauja, Monsenor Alberto, que tuvo una intervención que relata a Román Ferrer, nuestro tesorero, donde pone de manifiesto todas las vivencias que él tuvo en la Barcelona Taurina y alguna también en Sevilla, en la hermandad de la Macarena de la que él fue hermano mayor. Es muy interesante por la forma, la visión, el lamento que a él le provoca, el hecho de que aquella cartaluña taurina que él conoció de chiquillo, donde llegó a ser empleado de la plaza para poder ver las corridas gratis, pues la tristeza que le provoca ver todo aquello cerrado. Y llegamos a uno de los puntos fuertes que tiene que ver con esta extraordinaria persona que tengo aquí a mi izquierda, que es José Ramón Broc. Es el autor de nuestra portada, que ahí la veréis, y ahora él, dentro de un momento, pasará a explicarla. Prácticamente yo hago aquí un canto a la figura de Pepe Broc, pero claro, Pepe Broc y yo somos muy amigos. Los amigos, como se conocen bien, son las guardias, que es cuando se sufre, y hemos toreado muchas guardias juntos, hemos pasado mucho sueño, le he pasado muchos embolados y él también me ha pasado algunos. Y siempre hemos estado al quite uno con el otro. Pepe Broc es un hombre, yo digo en la presentación de él, porque yo de pintura poquito, pero digo que él es un hombre renacentista. Renacentista quiere decir que paradójicamente, porque los traumatólogos no son los que han tenido siempre una trayectoria más humanística, siempre la hemos tenido más los médicos. En el caso de él es la gran excepción que confirma la regla. El hombre que la guitarra flamenca da gusto a oírlo tocar, es respetado por los gitanos cuando toca flamenco, lo cual ya es, es decir, por los entendidos lo reconocen, pinta y tiene aficiones varias dentro del mundo cultural. Él pintó el cartel de toros de Azpeitia el año pasado, me parece, Pepe, ¿no? El anterior. El anterior. Y yo me pregunté, ¿cómo un pintor de Burriana puede hacer el cartel de toros de Azpeitia y no hacer nuestra portada de la revista Afición del Club Taurino de Castellón? No puede ser. Entonces, recorrido y dije, Pepe, fes el favor, dió, inmediatamente. Él nos brinda un tema que es muy original, ahora nos lo explicará, que es el indulto, y que enlaza con un artículo y un canto también a la portada que realizará el doctor Ripollés, que después comentaré. Pepe, cuando volvías. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. El día de la presentación de la revista es una buena ocasión para dar las gracias al Club Taurino en su totalidad, especialmente a los que le representan, Ramón, Pedro, Vicente, los que tienen más contacto. Y entonces también es un buen motivo para explicar los fundamentos de por qué he hecho esta portada. Para mí, desde luego, es un privilegio y un honor poder formar parte de la historia del Club Taurino. Gracias. En cuanto a los motivos y fundamentos, en un principio tuve bastantes dudas de si hacer un tema sobre el indulto o sobre la suerte de varas. De si en sí, ciertamente los dos tienen cierta relación y bastante relación, no diríamos cierta, sino mucha relación. Ya sabéis que la bravura es una de las formas de ensalzar al toro, o de valorar al toro, la bravura. Históricamente se consideraban dos bravuras. La antigua, que se basaba en la suerte de varas, y parece ser que la moderna ya se basa en la feina de muleta y en el resto de suertes. Realmente, para que un toro sea bravo, la mayoría de aficionados están de acuerdo que tiene que ser bravo en todos los términos. Hay un problema con la reglamentación que no se pone de acuerdo si solo es en palacios de primera o segunda o también, excepcionalmente, según la reglamentación de ciertas comunidades autónomas, puede tolerar o puede permitir o puede autorizar el indultar un toro en la plaza de Tercera. La mayoría de gente considera que para indultar un toro se tiene que poner de acuerdo el público, que es el que empieza solicitándolo, el ganadero y el presidente, que es el que finalmente la concede. De todos modos, creo que hay un artículo que nos lo explicarán, que ha escrito Vicente sobre el tema mucho más documentado que yo porque me gana en la experiencia y en el saber de indultos. Yo creo, en mi opinión, que debe ser excepcional reservar buenos eventales para padrear y, como he dicho antes, ser bueno en los tres tercios. Si la palabra se define como el afán de lucha y el afán de lucha continúa con movilidad, humillación y otras virtudes del toro, de duración, etcétera, etcétera, pues ya viene la casta y si finalmente obedece a los engaños y pues ya estamos ante la nobleza. Todo el conjunto ese hace que el toro sea una condición para decir ¿es bravo o no es bravo al final? Supongo que la mayoría conoceréis a un crítico taurino que se llamaba Néstor Luján y ha fallecido, que era catalán, era crítico, escritor y muy bom viván, que decía que la fiesta taurina se debía considerar como una unidad óptica, como una totalidad, donde se tenía que valorar el planteamiento, el nudo y el desenlace. Había que encastar en cada tercio donde lo colocamos. Pero es un planteamiento que es una visión de conjunto que a mí me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Volver a reiterar las gracias a toda la gente del toro taurino y si queréis alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Solo un apunte que quiero añadir yo. El tema del indulto como portada es que él me lo comentó es muy original porque prácticamente sobre el indulto no hay nada. Hay muy poquito que yo miro el cosillo y he mirado todo lo que puedo mirar y justamente sobre el indulto hay muy poco. Y sobre la suerte de varas pues ahora ya sabéis todos que es un menotrámite. Da gusto ir a Francia para ver una suerte de varas como Dios manda. Bueno, pues lo poquito que tiene el indulto lo tiene la portada de Pepe. Seguimos con el viaje que hemos hecho a Trujillo para entregar la divisa de honor a Adolfo Martín. Sabéis que desde el toro comino de Fernando Cuadri hace me parece que son cinco años prácticamente habíamos dejado de cierto el club taurino a la divisa de honor y esta vez pues la concedimos a Adolfo Martín al su toro carpintero y Juan Antonio Rives nos narra como fue ese viaje que yo creo que ha sido uno de los viajes más redondos. El club taurino tiene dos versiones primera la cantidad de aficionados que tiene y la solera que tiene y la cantidad de simpatizantes que tienen que vienen al calor de la amistad y de los viajes que realizamos que se realizan siempre con gente de orden con mucho cariño entre ellos y que quiero decir que atraen y cada día captan más aficionados. Juan Antonio Rives lo relata bien y gráficamente también así lo reseña. Comento el artículo mío que a lo mejor algún compañero muy cercano le ha llamado la atención yo lo titulo el software del aficionado y más o menos lo digo para que se pueda entender un poquito me llama siempre la atención que dice bueno pero vamos a ver los aficionados estos que caben en un taxi que saben de toros este que está criticando ahí que alguna vez se ha puesto delante de un toro el empresario dice pero bueno si sois 24 y yo lleno la plaza de espectadores quiero decir que siempre estamos un poquito en minusvalía y entonces se me ocurrió pensar que nosotros desde que sale el toro hasta que acaba estamos fijándonos en detalles tamaño cornamenta color trapío como va de remos etcétera después vamos a las varas como entra se aguanta si una vara si dos si cornea por el pitón derecho por el izquierdo si mete si romanea etcétera después vamos a las banderillas si se entrega si no se entrega si se queja si va mejor por el pitón derecho es decir y así hasta el final y no digo si encima analizamos la labor ¿qué quiere decir? que prácticamente yo digo ahí he hecho unos cálculos por abajo pues alrededor de tres mil características vemos si tú las multiplicas por seis toros y después pues por los toros que se pueden ver ya sea por la tele ya sean en directo pues como al maestro Vicente Castel le oí un día que se veía ochenta corridas de toros le pedía perdón a la señora porque le permitía ver las osenta corridas quiero decirte salen un montón de características que tú has ido vigilando un año otro año otro año y entonces cuando das una opinión das la opinión porque el software es decir la parte blanda de tu ordenador te refrenda la opinión que tú das sobre un toro o sobre un torero por lo tanto los conocimientos que un aficionado tiene o vierte más allá de su vehemencia o su forma de ser que viene a matizar esa parte blanda pues tiene su razón de ser a continuación tenemos el artículo que ya hemos aludido del doctor Vicente Ripollés también socio del club y de Solera ya sobre el indulto en contacto con la portada de Pepe Brock aprenderéis medicina entre la indultitis y la indultosis y más o menos las distintas formas de ver el indulto de unos y de otros y lo vigente que está lo del indulto porque el secreto de nuestra fiesta es mantenerla en su integridad pero ya surgen voces que dicen que debe ser de otra manera después hace él diremos un remedio de lo que él considera que tiene que tener un toro bravo para indultar artículo muy interesante después pasamos a las simbologías taurinas que es en la capa de 26 bueno Jesús Valencia fiel a su cita con la revista afición hace un pequeño artículo en la cual reivindica que los taurinos tenemos que aguantar diremos guardar nuestras formas y reivindicarlas como cosa nuestra forma de acudir a la plaza y lo subraya con una foto suya con su inevitable sombrero y su apoyo característico en un estaquillador que suele llevar que es un artículo pues bueno lleno de pequeño contenido diría yo pero muy agradable y agradable de leer sobre todo sobre la caradería de Sergio Centelles nos escribe Mati Olviol también de nuestra junta del Club Taurino y hace una reseña de esta ganadería de las características de o la entrega que tiene su ganadero al respecto y es también muy interesante de leer porque es también una cosa pues diremos muy nuestra muy de castellón mi hijo escribe un artículo Jorge Jiménez que es la decadencia económica de la fiesta pues nunca deja indiferente a nadie yo ya como tiene sus años pues tampoco me voy a meter con él pero vengo a decir que hace un panorama de por qué económicamente la fiesta porque va como va puede haber un punto conflictivo que es el punto que después nos comentará una gran un gran artículo que hay sobre José Tomás Pedro Mileo en Granada pero claro todo está en la fiesta está concatenado lo que ganan las figuras lo que ganan los empresarios las exclusiones el intercambio de cromos en fin es un artículo que está pensado y desde luego puedes estar en algunos puntos de acuerdo y otros en contra pero quiere decir que por lo menos los puntos que toca la fiesta está viva otras noticias taurinas es un artículo que escribe Ramón Quesada que me ha llamado mucho la atención porque la memoria es frágil parece ser que dicen bueno pues estamos en crisis hay menos corridas hay menos tal pero Ramón hace y le recomiendo su lectura un extracto de noticias que a su juicio han sido relevantes en lo que ha sido la temporada y la verdad que te van despertando el interés a medida que nos leen y te van refrescando la memoria de verdad que pues bueno de alguna manera pues hay noticias que van desde las noticias de la conducta política hacia los toros hacia la noticia sobre la conducta que tienen algunos toreros ya muy interesante y ya dentro de lo que es nuestra parte pues los trofeos taurinos el listado en el que quiero remarcar pues bueno que el último trofeo se lo dimos a Barea siempre que concedemos un trofeo Castellón decimos que es un pueblo ya no es un pueblo pero nos conocemos todos el mundillo taurino sobre todo despierta expectación porque si porque no pues veches tú el plus taurino esto el otro pero bueno yo creo que por la expectación además que dio la entrega no sabíamos entonces que Barea iba a tomar la decisión de retirarse diremos el club taurino le premió en una feria que sigue siendo importante aunque nos la quieran siempre tapar bajo la sombra de las calles y por otra parte el trofeo de la divisa de honor que ya he dicho que después de cuatro años o dos y dos tres cinco años cinco años que se lo dimos a Comino que fue un regalo de cuadri que un regalo que se le coló también al camión que no había forma de sacarlo hemos tenido la suerte de poder dárselo a Adolfo creo que el trofeo está siempre tendrá esa discusión y dice sí porque mañana tendremos ocasión de ver a Modesto Fraile que está orgulloso de dos toros que trajo aquí a Castellón concretamente uno del CIT que cortó una oreja tendremos ocasión que nos lo explique bien está que esto siga vivo y hasta aquí la parte que iba a comentar yo Pedro cuando quieras hola muy buenas noches en primer lugar yo me gustaría agradecer nunca lo hago salir al club la libertad que me da a la hora de montar todos los años la revista porque lo cierto es que no me pone ninguna directriz más o menos mantenemos la estructura pero bueno pues deja totalmente libertad entonces cada año intentamos innovar un poquitín pero mantenemos la esencia de lo que es el libro porque bueno también es un libro de continuidad y la gente que se lo colecciona le interesa tenerlo abrimos como es preceptivo todos los años con las fotos de las reinas de las fiestas y el cartel y esto no es no es una coincidencia tengamos en cuenta que aunque la gente de la fiesta aunque la fiesta refiriéndonos al tema de las rayatas al tema de se ha ido alejando de la magdalena se ha ido alejando perdón del tema del tema de los toros en el cartel sigue estando la premisa de fira y fiestas de la magdalena y la fira no es la fira de los caballitos la fira es la fira taurina que además está desde 1908 y está anterior a los 75 años que hacemos este año de las rayatas entonces bueno aunque ellos ya no nos tengan tan en cuenta pues yo pienso que está bien que nosotros sigamos teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que nos corresponde los ponemos como siempre como es habitual los toreros y las ganaderías de la feria es un pequeño apunte simplemente por tener un poco de información para los que lo quieran mirar antes de cada corrida este año bueno pues a destacar la presencia de Emilio Justo de Pacureña de Daniel Luque de Pablo Aguado tenemos cuatro toreros que aquí no los hemos visto apenas Daniel Luque sí pero el resto no y bueno pues está bien que de vez en cuando se vaya modernizando porque bueno hay gente que ya está un poquito cansada de ver a algunos toreros año tras año que bueno que quizá a muchos les gusten pero al resto no tanto y en cuanto a la ganadería bueno pues a destacar la vuelta de Adolfo Martín como dice bueno pues triunfador del año pasado o uno de los triunfadores el año pasado tuvimos una buena feria a nivel taurino y hubo toreros muy buenos y sobre todo Vitriano del Río que de voto propio ha querido volver otra vez a la feria a resaltirse de aquel de infausto recuerdo que todavía tenemos y bueno pues imagino que vendrá con una corrida seria y una corrida para que la gente se quede con mejor sabor de boca que la última en cuanto a los artículos bueno pues repiten algunas de las firmas hay alguna firma nueva en cuanto a los artículos foráneos del club Carlos Bueno que es un habitual en esta revista nos habla pues el artículo más político a mí no me gusta meterme mucho en política sobre los toros porque si metes toros y políticas al final seguimos perdiendo siempre pero bueno él hace una reflexión por ejemplo pues sobre personajes como Carmen Calvo José Luis Ábalos eran más o menos reconocidos tablinos José Luis Ábalos incluso es es hijo de un novellero pero bueno pues es que por motivos políticos pues tienden a alejarse de la fiesta como muchos otros políticos bueno pues que son aficionados pero como ahora desde la parte progresista está como mal visto dejarse verlo en los toros pues hay muy poquitos que tengan la personalidad propia para decir bueno a mí al margen de la política esto me gusta o como como he hecho como de operación triunfo que parecía que todo el mundo le bailaba a los nanos y ahora con lo de Estrella Morente pues fíjate parece que te ha que salir a pedir perdón entonces él habla un poco sobre el tema este sobre que al final parece que seamos unos frikis pero bueno pienso que tenemos que seguir estando ahí luego viene uno de los artículos en principio pero solamente escribir un artículo luego explicaré un poquito el segundo el artículo este año es sobre la Magdalena del 45 la Magdalena en que se comenzaron las gallatas es un artículo bueno pues a base de de rebuscar en biblioteca es un auténtico culebrón a una feria que estaba prevista con dos corridas pivotaba sobre sobre Arruza que era la máxima atracción sobre si venía no venía y bueno ahí está todo todo lo que ocurrió con aquella porque eran dos y acabo en una no os lo voy a contar ya que yo me he pegado el trabajo de hacerlo pues como mínimo el que quiera saber cómo termina la historia que se lea pero bueno para destacar comentaros que en aquella primera Magdalena con gallatas pues las madrinas fueron al palco presidencial que por ejemplo Carlos Arruza y Vicente Barrera los hicieron presidentes de honor de ser de las gallatas la de la venía al rey y la gallata 4 o sea que estaba muy interconectado por eso comentaba al principio esa introducción lo que era la feria taurina con el resto de la feria incluso la junta de fiestas pues programó para un par de semanas antes un festival cómico taurino y también bueno pues de para no para novilleros en los que Pepe Alegre que fue uno de los personajes importantes en este club toreo como novillero bueno pues había una intervención muy fuerte entre lo que era la junta de fiestas y las fiestas en sí con los toros Paco Delgado nos habla nos manda un artículo sobre la cultura taurina sobre el lenguaje taurino sobre bueno pues todo lo que hay escrito es uno de los mundos donde más literatura hay sobre por ejemplo como las expresiones taurinas como cortarse la colota coger el toro por los cuernos entrar a matar hay múltiples expresiones que han pasado a la vida coloquial a la forma de hablar de la gente y que muchas veces ni se ni se piensa que son expresiones netamente taurinas estas sí porque son muy 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 expresivas pero otras no tanto y sin embargo bueno pues él habla sobre el tema este y sobre bueno pues que los diccionarios y sobre sobre lo mucho que hay escrito sobre esto Enrique Amad también todos lo conoceréis es un periodista valenciano que hablaba muchos años aquí en Levante él ha escrito sobre Carlos Avarán el buñolero es un personaje yo la verdad es que tampoco lo conocía me ha parecido muy simpático el artículo que fue el portonero de la de la plaza de Torre de Madrid el chulo de Torre Iler de 1843 a 1903 le decían el buñolero porque era buñolero en otra cosa intentó ser novillero cuando como novillero no funcionó pues se dedicó a hacer buñoleros que es lo que hacía en su familia y bueno pues entró en la plaza de Toros y fue durante medio siglo quien abrió la plaza llegando a ser un personaje tan importante como que Zulo Haga le pintó un cuadro indica bueno por la notoriedad que tenía este hombre en Madrid Eduardo Ferrer nos hace un artículo que se llama la cosmovisión del toreo sobre la reedición de la revista la revista es una revista que hace 25-26 años se dejó de editar una revista de articulistas taurinos muy buena todavía la lees y la verdad es que valen la pena bueno ha vuelto a sacar un número en este caso el número 10 con firmas por ejemplo como Francis Wall Calamaro Daniel Ramos Diego Ramos y él dice la cosmovisión porque es una revista que lo que intenta es mirar el toro mirar el mundo del toro desde muchas visiones es diferente nos entra en un solo punto es un artículo bastante largo interesante además con algunos cuadros que aparecen en la revista que son las portadas de la revista muy bueno lo de la podería de José Tomás es un artículo que me envió Jorge Fajardo que es el presidente de la de la federación Tauri Nacional de España que como hay dos no nos confundamos la una con la otra es una persona muy activa y que bueno le pedí le pedí un artículo y mandé un artículo sobre la tarde de José Tomás en Granada bueno a margen de José Tomás sea del gusto o no de cada uno eso ya va a temas personales sí que es cierto que José Tomás donde va menea muchísimo donde va es capaz de mover una feria entera y bueno al margen de eso claro pues si todo lo que van son fans son normales que se corten se hizo dejar y un rabo ya si los merecimientos son o no son yo como no estuve tampoco voy a opinar sobre el tema ese y luego he hecho otro artículo a raíz además de una charla que tuve con Ramón y de la polémica que subió en torno a las charlotadas es un artículo mucho de recuerdo personal y un poco como es natural de tirar de hemeroteca para poder fijar fechas y bueno la verdad es que me sorprendí de lo que de lo que me acordaba de las charlotadas de cuando yo era crío que me bajaban pues del pueblo me bajaban aquí a la magdalena a ver la charlotada y de todo lo que además no es un es algo que nació aquí en nuestra tierra que nació en Valencia y donde ha tenido los principales valedores el creador fue Yapixera y el creador era Rafael Dutruz y le llevaban a Pixera porque iba vestido con frac y era muy alto y entonces lo de charlotada vino por Carmelo Tusquellas que se vestía de charlot además fue un personaje que lo hizo él y luego lo hicieron en varios espectáculos más bueno y a partir de ahí pues Pablo Celis hizo el bombero torero que también salían los enanitos vestidos de toreros el Toronto que también fue Julián Merero que también fue uno de los grandes que llevaba además este llevaba unos monos amaestrados que toreaban o sea ha sido un espectáculo que además ha sabido reinventar y mover muchísimo ¿no? por ejemplo también estaba el chino torero que salió que él sacaba los enanitos rejoneadores y bueno y la banda del pastre que la banda del pastre la hemos visto incluso aquí en Castillo en la magdalena pero por las calles funcionar ¿no? es una banda de creación que atarroja aquí es una variedad taurina que tiene mucho que ver con nuestra tierra y que bueno yo pienso que después del ataque injustificado que se le ha hecho después de haberla vuelto a meter aquí después de tantos años bueno pues pienso que había que defenderla entonces bueno me senté y la verdad es que una tarde me hice un artículo y me divertí muchísimo haciéndolo recordando cuando cuando yo era crío que bajaba aquí a la charlotada ¿no? ponemos como es natural los carteles de la temporada cada vez no hace falta menos hojas para meter los carteles de la temporada lo cual no es demasiado halagüeño este año hemos tenido apenas 12 festejos a lo que tendremos la relación de los festejos hemos tenido lo que fue la magdalena afortunadamente la escuela taburina ha hecho un poco la pata para adelante y metió dos novilladas con lo cual se completó la semana pienso que fue un esfuerzo que mereció la pena igual que la corrida de la provincia pero luego claro pagó el precio en que solamente pudo dar cuatro festejos más porque el dinero es limitado y fueron los festejos de Villafranca Alcora, Benasal y Lucena fue una temporada interesante pero muy corta lamentablemente pues se quedó otra vez Vinaros sin poder hacer nada lo de Vinaros es un drama porque cada empresa que ha entrado lo ha ido haciendo ha ido dejando aquello más hecho un solar y bueno pues a ver si suerte se puede recuperar de cara a este año si hay algún atrevido que se meta y ya finalmente la clasificación de los toreros regioneados y novilleros que es más por tener otra vez el tema estadístico para la gente que lo quiera recoger es significativo eso sí por ejemplo que queda primero el público con 43 festejos 43 festejos es la mitad de lo que cualquier torero hubiera estado hace 10 años en 43 hubiera estado el 30 en el escalafón y sí sí Chacón tiene 31 festejos pero es que fijaros que bueno hay toreros importantísimos como Rocarri que hizo 17 o Valeal que hizo 16 bueno Morito Aranda que hizo 11 o sea hay toreros realmente importantes el que hace 50 hace 8 corridas eso es muy significativo y ya bueno de las novilladas porque el novillero puntero ha hecho 32 cuando aquí por ejemplo pacorramos todavía 90 novilladas en una temporada es más que nada por tener la estadística pero bueno es una reflexión sobre la importancia de la bajada de festejos aunque quizá sea lo que va a normalizar y para cerrar bueno pues el cartel de la plaza de toros como siempre que además como este año tenemos al del maestro Vicente Castell pues queda más bonita todavía muy bien muchas gracias Pedro un comentario por el artículo que ha hecho de la charlotada la conversación que él y yo tuvimos es la siguiente hay que estar ojo a visor a los enemigos de los toros y la charlotada es un punto puede ser muy goloso para los antitaurinos porque une la preocupación por la risa que se hace de los enanitos que no son enanitos son enfermos acondroplásicos que están contentísimos de ganarse la vida y que no quieren vivir de subvenciones que son personas que tienen un intelecto pues a lo mejor superior al nuestro o sea son personas totalmente normales pero tienen un problema de cartílagos y quieren estar en la fiesta entonces puede unir diremos la cosa de querer adoctrinar o que a los niños para que no entren dentro de la plaza para ver un espectáculo cómico taurino musical utilizar también el factor social de los pacientes acondroplásicos que se están ganando la vida como cualquier otro y el antitaurinismo por lo tanto yo quisiera que aunque no entráramos a la charlotada si estamos tomando un vermouth por Castellón a esas horas el sábado me parece que es nos acerquemos a la plaza para dar manifiesto de nuestro apoyo a una de las actividades que siempre ha tenido un gran predicamento fundamentalmente aquí en la comunidad valenciana gracias Pedro por aguantarnos porque ya no solamente si no es esto darle la tabarra que cuadernas que darle todo eso que tú y yo sabemos y ahora antes de cerrar quisiéramos hacer entrega al maestro Pepe Brock de una plaquita que tenga en recuerdo de diremos el trabajo que ha realizado para el club taurino ¿querías decir algo Pepe? si es que antes con la antes con la laboral me he llegado con la obra y se han olvidado las cosas importantísimas son un parco y claras sobre cuando probablemente algo hacer la obra tengo que decir que no soy ni de la condición ni de tamaño ni de técnica ni de algo que quieras que eso los artistas pues lo agradecemos eso quería decir lo que se había escapado muy importante la técnica que tampoco he dicho nada es una técnica mixta tiene una base de temple aquí clico temple y encima el logo así se salga mucho más y como en tiempo siempre apremia pues lo hice un poquito más rápido y quiero terminar con una frase de Domingo Delgado de la cámara sobre el indulto estaba en una fiesta de toros una tarde y hay que indultar un toro y al salir una soñita que bonito el indulto ojalá no hubieran indultado todos claro eso ya es indultitis porque estamos ya al borde de la fiesta sin muerte como en Portugal y en los que nos quieren prohibir es que estaremos también con la trésima y finalmente para enseñar de verdad dar las gracias a mi amor porque me han puesto unos gocios hasta ya hasta que nunca escribió y yo creo que algunos son imperecimientos me ha quedado curta pero esa portada es de categoría que digamos así ¿están en dirección? ¿categoría? ¡Muchas gracias! Tenemos revistas también ahí ¿no? Sí Muchas gracias Sí, en la revista Sí Gracias Gracias Gracias